No te imaginas cuánto deseo que vayan a la cárcel. Pronto irán. Debe salir de sus bocas esa confesión. Deben decir todo lo que me hicieron. Quiero que pase ya. Así será, cariño, así será. Quiero mirar con la frente en alto a todo el vecindario. En serio. Pero si tu frente ya está en alto, ¿por qué lo pones en duda? Un día se arrepentirán por esto. Es difícil de aceptar. Ese hombre golpeó a su hija solo por mí. Solo porque habló conmigo. ¿Puedes entenderlo? No pude hacer nada para defenderla. Ella miraba indefensa. En el fondo me golpeó a mí. La pobre chica sufrió por mi culpa. No fue tu culpa, Fatma Gul. Es culpa de la ignorancia de ese imbécil. ¿Por qué cuesta tanto luchar por los derechos? Porque nadie tiene el coraje para hacerlo. Es por eso que tu lucha incomoda a esa gente. Porque su ira no es por ti. Es por la oscuridad y la ignorancia en su interior. Espero que ese hombre haya sido sincero con Ebenain. Espero que cuando llegue el momento, diga la verdad uno a uno. Olvídalo. Es Razad Yazarán. Solo piensa en él. ¿Quién sabe quién es lo que está tramando? Pienso igual. Ese hombre lo único que quiere es que no lo culpes para seguir viviendo libre. Ya sabes que la gente dice que todo se paga en esta vida. Y ahora tiene el rostro paralizado. Ahora está viviendo en la casa de su ex sirvienta, la señora Yadigar, la que los denunció. Lo sabemos, Kadir. Todo se devuelve. Tiene suerte de que su ex esposa lo cuide. Yo no lo hubiera hecho. Es una buena mujer. Consciente para nada. Si fueran decentes, hubieran confesado todo. Sea como sea, llegamos a este punto. Yo puedo hacerlo, cariño. Siéntate. No te preocupes. ¿Quieren que les lleve algo? Estamos bien, Kadir. Ven. Ya voy. Que Dios bendiga tus manos. Está maravilloso. Buen provecho. Eso de Dios bendiga tus manos, ahora tiene sentido. Que Dios te proteja de otra enfermedad. Que nos proteja a todos. Ebenayn, este fin de semana iré a Agba. Le pedí a Fatmagul que me acompañe. Oh, qué buena idea. Deben ir juntos. Pero dije que no, porque estos días no te ha ayudado. No te preocupes. Tengo todo bajo control. Me enojaré si no vas. Pero quizás tú y Kadir querían hacer algo. Acaba de recuperarse. No, cariño. Tengo que trabajar. ¿Ves? Lo dijo él mismo. Además, podemos cerrar las puertas e ir cuando queramos. No hay problema. Por eso no podemos pagar las cuentas. Al final no trabajamos nada. Yo estoy feliz así como está. Primero, ni siquiera se siente como un trabajo. Podemos conocer gente y puedo estar donde quiero estar. Pensé que querías estar conmigo. Además de ti, cariño. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos juntos? Entonces mañana prepararé las ensaladas y los armas para el fin de semana. También haré el relleno. No dormirá si no la dejo ayudarme. Solo nos quedaremos una noche. Estaremos aquí al día siguiente. Perfecto. Maravilloso. Como una luna de miel. Eso fue lo que le dije. Muy bien, entonces, brindemos por el brazo de Kadir y por la licencia de conducir de Fatmagul. La obtendrás, ¿verdad? Claro que sí. Salud. Tía. ¡Hola! Murat. Murat. Bienvenido, cariño. Me extrañaba tanto tu olor. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bienvenido, Rami. Hermano, qué bueno que viniste. Le prometí a Ebenain que vendría. Tenía muchas ganas de verlos. Bienvenido, Rami. Siéntate para que comas. Adelante. Por favor, siéntense, siéntense. Por favor. ¿Por qué no está Lodos? ¿No lo trajeron? Lodos está cuidando la casa. Solo extrañaste a tu tía, ¿qué hay de mí? Ven aquí. Mamá no quería que vinieramos aquí. Murat, no digas eso. Eso no es así. Gritó. Se tiró el pelo y dijo que ustedes fueran. No debe haberlo dicho en serio. Fue en serio. Murat, Murat, no digas esas cosas. ¿Por qué no vinimos después de que le gritaste? Ya basta, ya basta. Ahora disfrutemos. Capitán Murat, el pescado más grande para usted. Gracias, marinero. Aquí tienes. Murat, cariño, puedes venir cuando quieras, ¿de acuerdo? Tus juguetes están donde mismo. Puedes venir a limpiarlos si quieres. Gracias. Y, Kerim, ¿cómo va el trabajo? Fadmagul dice que va muy bien. Va bien, Rami, mejorando lentamente. Hablé con el señor Faretín el otro día. Fadmagul lo llamó. Sí, me lo había contado. ¿Sabías que hay un interesado en nuestras tierras? ¿Tía? Sí, mi amor. Tu padre ayudó. ¿No nos querías aquí? Gracias. Gracias. Gracias.